Desde la Alcaldía de Medellín, en articulación con el GAULA Militar de Antioquia, hacemos un llamado a la ciudadanía a estar muy alerta a las modalidades que usan los criminales para intimidar, engañar y estafar a sus víctimas. Según cifras históricas, en diciembre la modalidad más común es la extorsión carcelaria, que es ejecutada por los criminales recluidos en las cárceles. Con este tipo de extorsión, los criminales hacen un falso requerimiento a veterinarias, operadores logísticos y en general a empresas que tengan servicio a domicilio a zonas rurales y de difícil acceso, hasta donde llegan los operarios y donde son amenazados para entregar el número de sus familiares o de personas cercanas, para llamarlos y hacer una conferencia con los criminales desde las cárceles. Les hacen creer que están vigilados y que hay hombres armados en la zona. Con esto los intimidan y en muchos de los casos logran engañarlos. Así les hacen creer a sus familiares que la víctima se encuentra retenida para posteriormente pedir dinero por el supuesto rescate y hacerlos caer en la estafa. No caigamos en las trampas de los ilegales para extorsionar a la ciudadanía. La invitación entonces es a conocer los canales de denuncia y asesoría dispuestos para que con ayuda de profesionales sepan cómo proceder en casos, en el caso de recibir llamadas extorsivas. En Medellín seguimos aunando esfuerzos y articulándonos con la policía, con el ejército y otras autoridades para hacer de nuestra ciudad un lugar más seguro para sus habitantes. ¡Gracias!